Bien, continuamos con más aquí en Noticias al Punto por Luna TV, canal 53. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos al ámbito internacional. De inmediato, tome su maleta y nos vamos a Francia, Europa, pero con mucho cuidado, pues allí se ha estado celebrando en el día de hoy la fiesta nacional, pero con un gran contingente policial para mantener la seguridad de la ciudadanía. Semanas después de que la muerte de un joven maleado por la policía provocara varias noches de disturbios, casas de la aviación francesa sobrevolaron en la mañana de hoy el cielo de París durante el tradicional desfile militar de los campos elíseos con el primer ministro indio Narendra Modi como invitado de honor del presidente Emanuel Macron. Antes del desfile, el jefe de Estado francés recorrió la turística avenida hacia el Arco del Triunfo a bordo de un vehículo militar entre aplausos y también algunos abucheos del público. Macron vivió un inicio de 2023 tenso con varios meses de multitudinarias protestas contra su reforma de las pensiones y ahora en junio pasado por la muerte de Nael, joven de 17 años por un disparo de la policía que desencadenó nueve noches de violencia urbana. Los diputados de Rusia aprobaron este viernes por abrumadora mayoría una ley que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales en pleno giro ultraconservador de la sociedad rusa. Esta decisión protege a nuestros ciudadanos y nuestros niños, declaró el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Duma, como se le llama, Vyashelav Bolodín. Los cambios del estado civil, las operaciones quirúrgicas para resignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. En un comunicado publicado este viernes, la Duma, precisa que el texto prohíbe toda intervención médica para las reasignaciones de género, en particular las operaciones quirúrgicas y las terapias hormonales. También queda prohibido el cambio de sexo en los documentos de identidad. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó de gran victoria para su país el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que desestimó las pretensiones de Nicaragua de ampliar una plataforma continental hasta una zona biodiversa del Caribe, cercana a las islas de soberanía de Colombia. La máxima corte de la ONU no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos que este fallo ya cerrar la controversia limítrofe, escribió Petro un anuncio ya al avisar que iba a realizar una visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, centro de un litigio marítimo entre ambos países que comenzó en el 2001. En una operación denominada Shark o Tiburón, los agentes de Panamá incautaron 6,79 toneladas de aletas de tiburón, las cuales permanecían dentro de un contenedor de 40 pies o 12 metros de largo, según manifestó la policía panameña en un comunicado. El hallazgo se produjo en la comunidad de Lapita, en el distrito de Capira, a unos 60 metros al oeste de la ciudad de Panamá, capital de esa nación. El procurador general o fiscal jefe, Javier Caravallo, informó en una conferencia de prensa que la mayoría de las aletas incautadas ya estaban deshidratadas y listas para ser exportadas. Un kilo de aletas puede costar hasta mil dólares en los mercados de Asia Occidental, entendiendo que se encontraron 6,79 toneladas de la misma. La mayoría o la máxima instancia judicial de Guatemala suspendió una orden judicial que inhabilitaba al partido semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arevalo y le impedía disputar el balotaje presidencial el próximo 20 de agosto. Esta resolución de la Corte de la Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Arevalo, la cual revirtió la medida adoptada el miércoles pasado por el juez Freddy Orellana, que ponía en jaque la participación del candidato de semilla en el balotaje frente a la ex primera dama Sandra Torres, según informó la entidad en un comunicado. El fallo desató entonces manifestaciones en Guatemala y críticas, críticas muy fuertes por parte de Estados Unidos, de la cúpula empresarial guatemalteca, la Iglesia Católica, la Unión Europea, la ONU y también Chile. Situaciones terribles, políticas sociales, económicas en toda Latinoamérica y el mundo. Nosotros como siempre le damos seguimiento para informarles tal cual sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos veremos el lunes en otra entrega por aquí por Luna TV Canal 53 de Noticias al Punto. Tenga buen fin de semana. Gracias por ver el video.